La verdad yo como que no, no lo siento, como que no se siente. ¿Ustedes quieren salsa? I don't hear you. ¿Ustedes quieren salsa? A lo mejor en inglés. ¿Do you want salsa? I don't hear you. Yo me grandecía, repitiendo fin a ver. Hoy contento yo me siento y también lleno de orgullo, para saber que mi boringa en ti el emojudo. Con el premio, hoy contento yo me siento y también lleno de orgullo, para saber que mi boringa en ti el emojudo. ¡A bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!